¡Ven! ¡Ven! ¡Mirad lo que me encontré! ¡Vais a flipar! ¡Mira esto! Este color dorado es inconfundible, tío Si es que parece que recién la perdieron, ¿eh? ¡Está nueva, tío! ¡Pues otro vídeo más de Detección Metálica! Ya veis hasta qué lugar más increíble me he venido hoy Todas estas cabañas que veis detrás de mí constituyen lo que en Asturias llamamos una Braña Braña es el nombre con el que se conoce aquí a los antiguos poblados vaqueros de alta montaña Que se solían utilizar como residencia el lugar de pasto durante los meses de verano Me he venido hasta esta Braña en concreto porque esta es una zona de paso muy importante Este camino fue utilizado durante muchísimo tiempo por viajeros y comerciantes para moverse a través de esta cordillera Y aquí, justo en este lugar, se supone que hubo una alberjería Una o varias de estas cabañas de pastores fueron reutilizadas para dar cobijo a los viajeros que por aquí pasaban y necesitaban hacer noche Creo que este puede ser un buen sitio para buscar con el detector Imaginaros la cantidad de gente que habrá pasado por aquí a lo largo de los años y la cantidad de cosas que pueden haber perdido Me he traído el Deus XP ahí en la mochila pero antes de montarlo y ponernos a buscar Dejadme un segundo para que os hable de Curve que es el patrocinador de este vídeo Que ya os sonará imagino porque os hablé de él hace un mes o así Curve es un servicio que nos facilita una tarjeta en la cual podremos centralizar todas nuestras tarjetas de débito, de crédito Incluso tarjetas de estas de fidelización que nos dan puntos o descuentos en supermercados o en tiendas Es decir, en vez de ir por ahí con un montón de tarjetas y tener que andar buscando en cada momento la que necesitamos Tendremos una sola y desde el teléfono móvil con un solo toque podremos seleccionar en cada momento cual queremos usar La aplicación es totalmente gratuita y nada más descargártela ya puedes empezar a operar con tu número de tarjeta de Curve Si lo añades a Google Pay o Apple Pay Dependiendo del plan que escojas, en unos días te va a llegar a casa tu tarjeta física Hay diferentes planes con más o menos ventajas, está claro que si pagas las ventajas van a ser mayores Pero os digo que ya el plan gratuito está muy guay Por ejemplo, si viajáis a países con divisas diferentes las tarifas de cambio os van a salir mucho más a cuenta de las que os puede hacer vuestro banco Además os van a dejar sacar ciertas cantidades de dinero de cajeros del extranjero sin cobraros comisión Ya si os vais a planes superiores tendréis incluso seguros de viaje, acceso a salas BIT del aeropuerto y otras ventajas que Si viajáis mucho estoy seguro de que os pueden ir bien El proceso de registro y uso de la aplicación es súper sencillo Y el tener todas las transacciones de todas las tarjetas en un solo lugar que incluso podemos añadir notas y todo, súper práctico Curve también ofrece un 1% de cashback en un montón de tiendas como Amazon, Apple, Lidl Yo ya llevo un tiempo utilizando la aplicación, la utilizo entre otras cosas para hacer las compras de comida para casa Y ya me han devuelto el cashback de las compras que realizo en ese supermercado Ahora tiene una promoción que a los clientes nuevos les devuelven un 1% de todas las compras que realizan durante el primer mes Y ojo que si te descargas Curve en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo te van a regalar 5 euros tras hacer tu primera transacción La aplicación a mí me parece súper útil, creo que al menos deberíais de darle una oportunidad Os dejo en la descripción el enlace por si queréis probarla Agradecer mucho a Curve el haber patrocinado este vídeo y ahora sí vamos a sacar el detector de metales y a ver qué nos podemos encontrar por aquí Pues empezamos bien, fijaros, me he alejado un poco de la cabaña porque alrededor está lleno como de cachos de chapa Yo creo que en algún momento cambiaron el tejado porque este tejado está nuevo Y eso, ahí, mira, pedacitos de chapa como este, tío Y fijaros la primera señal que he acabado que me daba más o menos buena señal, eh Mirad esto, y se ve la fecha y todo, chaval, flipas Está en muy buen estado, eh, mira, se ve la fecha en serio, tío 1650 y algo, es un resello, con forma cuadrada, tío, esto no lo suelo encontrar mucho, eh Vaya brutal, seguramente esto esté lleno de monedas Si nadie ha venido por aquí a buscar, vamos a encontrar muchas de estas casi fijo, tío Genial, vamos a seguir Esta es muy buena señal 85, 86 Se ve más profundo Ya está aquí en el borde Espera, a ver Creo que va a ser una moneda por la impresión, eh ¿Dónde está? Mirad, 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 mirad Brutal Oh, un Maravedí, chaval Este sí que está peor, eh No consigo diferenciar de quién es Se ve ahí parte de la cara y por aquí la cruz Pero, ya os digo, está fatal Pero bueno, un Maravedí Creo que es de 8 esta Sí, mira, se ve el 8 ahí Si os dais cuenta, ahí se ve el 8 De momento va bien, eh Mereció la pena la subida esa Llevo casi dos horas, tío, subiendo por ese camino Bueno, vamos a seguir, a ver Está súper leve, pero me da un 98, eh Debe estar profunda o será algo muy pequeño Bueno, a ver A mirad lo que es Fijaros, una bola de mosquete, creo Y esta parece casi disparada Si os dais cuenta, se ve que está aquí un poco más plana Bueno, está interesante también, eh No hay algo curioso, tío Mola que está súper fácil cavar aquí Está la tierra perfecta Por cierto, hoy vengo con el plato mediano de Deus Este es el X35 Y bueno, pensé que para esta zona Que es una zona así abierta El tener el plato un poco más grande Me va a ayudar a cubrir más terreno Además, voy con el programa El Hot Y la reactividad A3 Porque aquí sí que hay bastante basura Sobre todo, ahí cerca de la cabaña Esa cabaña que es la que he probado Y bueno, me imagino que alrededor de todas las cabañas Porque aún están en uso Vamos a encontrar bastante mierda Así que Vamos a seguir, igual hasta le subo la reactividad luego Este estaba tan superficial Que ni siquiera he empezado a grabar Porque pensé que no iba a ser una moneda Pero fijaros, eh Increíble, tío Casi en superficie Es que estarás de suelo esto, chavales Es un resello, flipas Me lo puedo creer Este sí que no se le ve la fecha Mirad el color que tiene Es que estaba prácticamente en la superficie Imagino que por eso tiene ese color Es increíble la cantidad de monedas que hay aquí Bueno, ya me lo temía Porque como ya os dije Este fue un camino Por el que, bueno Hubo bastantes rutas de comercio Y pasó un montón de peña Así que, bueno Vamos a seguir buscando Igual aparece alguna de plata y todo O alguna cosilla Más interesante que no sea una moneda ¿Quién sabe? Fijaros Otro cartucho más Están apareciendo un montón de estos Este tiene incluso pólvora dentro ¿La veis? Tiene granos de pólvora Mira, voy a echarlas aquí encima del pinpointer ¿Lo veis ahí? O sea que igual este cartucho ni se llegó a disparar ¿Por qué habrá tantos aquí? No entiendo ¿Vendrá mucha gente a cazar aquí o qué? Bueno, vamos a seguir Ya os digo que terreno para detectar Tengo aquí un mogollón Si os dais cuenta aquí Se ve como una especie de esquina ahí Y bueno, un rectángulo entero Ahí hay otro Imagino que estos sean restos de antiguas cabañas A las que le hayan sacado las piedras Pues bueno, para construir las que ahora mismo están en pie Igual alguna de estas dos era la antigua venta Donde paraban los viajeros y los comerciantes Voy a seguir buscando por esta zona Me he bajado un poco la reactividad Le he puesto 2,5 Y una cosa que os quería comentar acerca del plato Yo llevo hoy el plato mediano Ya sabéis que normalmente suelo llevar el plato pequeño Que es el que más me gusta Para el Deus existe el plato pequeño El plato mediano Que es este Y otro un poco más grande Hay personas que me pones en los comentarios Que tenéis detectores de metales Para los que no hay platos Con tantas configuraciones diferentes Para tantas situaciones diferentes Como tiene el Deus Hay una marca española Que se llama Black Dog De la que ya os hablé en un vídeo anterior Hace unos meses Estos fabrican platos Para un montón de detectores de metales De un montón de marcas diferentes Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo Por si queréis echar un vistazo a la página web Y ver si tienen algún modelo Que os encaje en vuestro detector Bueno, vamos a continuar pasando el detector por aquí A ver si con esta nueva configuración Conseguimos encontrar objetivos un poco más profundos Otra moneda Esta me ha costado recuperarla Porque estaba aquí metida entre dos piedras Otro resello Pone siete números romanos Si no me equivoco, ¿no? Está interesante, tío Hay un montón de monedas Es que es increíble Ya os digo Hay mucha basura también, eso sí Porque de cada tres o cuatro señales que es cabo Tres son basura Pero salen monedas a punta pala aquí Pues nada, acabo de sacar la última moneda aquí Y fijaros en esta señal, ¿eh? Un ochenta y tres Vamos a acabar, a ver qué es ¡Está muy profundo! No, pero que está más arriba, ¿en serio? Mira, otra moneda, tío Esto es de locos, ¿eh? Es de locos esto, tío No sé qué moneda es esta No tengo ni idea Es súper fina esta Debe estar ultra desgastada Pero aún se ve un poco de relieve Igual sí que la podemos identificar Qué locura Voy a guardarla en la caja Están los terneros Flipando conmigo ¿Qué pasa? Tengo aquí algo interesante, mirar Fijaros en esto, ¿eh? Creo que puede ser plata, tío Pero ni... Ah, no, igual es una niña de... Sí ¡Aaah! Bueno Estoy flipadísimo Pensé que va a ser un leído de plata, chaval Bueno, podría haber sido de la señal Lo era, tío Era como para que hubiera sido Voy a parar un segundo a comer algo Y a beber agua Y luego seguimos dándole Que estoy reventado Es que no sabéis lo que ha sido subir eso, chaval Ha sido dos horas caminando Por unas cuestas bastante bestias Una moneda rara aquí Se ve muy mal No sé Hay un escudo aquí Creo que es un escudo Y por este lado es que no diferencio nada Igual cuando la limpie mejor en casa Se puede ver algo Pero no la reconozco así A simple vista no tengo ni idea de lo que es Estoy diciendo mucho eso hoy, ¿eh? Os digo que yo en hemismática soy un cero, tío O sea, no tengo mucha idea Pero bueno Vamos a ir sacando monedas Y luego ya nos ocupamos de identificarlas Ahora Me voy a quedar sin tiempo, tío Porque aquí arriba, chaval En cuanto se me esconda el sol Por detrás de esas montañas Va a hacer un frío aquí Que vais a flipar Así que vamos a darnos prisa A sacar todo lo que podamos Ven, ven Mira lo que me encontré ¡Vais a flipar! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Creo que es la parte de atrás De atrás de un reloj chapada en oro Porque vamos Este color dorado es inconfundible, tío Lo que pasa es que Si os dais cuenta por aquí se ve verde A ver Pon algo escrito aquí, tío A ver, he hecho un corte para intentar enfocarlo Porque así a simple vista no lo veo Igual a través de la pantalla de la cámara Pone plaque Plaque garantizaje No tengo ni idea de qué es esto, macho Pero vamos Yo creo que es la parte de atrás de un reloj Chapado en oro fijo No sé, esto tengo que investigarlo, ¿eh? K-J Es que ni idea de qué marca será esto Imagino que sea un reloj, ¿no? Tiene toda la pinta Voy a mirar por aquí A ver si hay más pedazos de reloj, tío Porque sería raro que se lo hubiera perdido la parte de atrás, ¿no? Por fin empiezan a aparecer cosas que no son monedas, tío Pero antes de tapar el agujero voy a mirar Tengo público ahí Pues parece que no No, no hay más señales Qué cosa más rara, tú Bueno, voy a seguir lo que os digo No tengo demasiado tiempo No quiero pararme mucho a mirar las cosas Luego, si eso, cuando ya terminemos Os lo enseño así todo en general Y si hay algo más interesante Os lo enseño por Instagram, ¿vale? Que os lo voy a dejar aquí debajo Vamos a seguir detectando A ver si encontramos alguna movida más El trozo ese de reloj Creo que es de reloj Ha salido ahí Y fijaros en esta señal Está bastante cerca Está en 84, ¿eh? A ver qué es Ah, moneda, la acabo de ver ahora Mirad esto Ah, no, es la impresión, esta es la impresión ¿Y dónde está la moneda? Estaba aquí, fijaros Creo que es un Maravedí Mira Se ve ahí la cruz del Maravedí Ahora, ah, mirad aquí Aquí está Oye, esta se ve muy bien Un Maravedí de Salve II Se ve hasta la fecha 1843 Buah, brutal Esta debe ser la mejor conservada que hemos encontrado hoy, seguro, ¿eh? Bueno Vamos a seguir dándole caña Esta es buena y parece que está profunda, ¿eh? ¿Qué es, tío? Ah, mira, una moneda Ostras, ¿qué moneda es esta? Está muy guapa, ¿eh? Esta es de Alfonso XII pero está súper bien conservada, tío Fijaros, se ve la fecha y todo 1877 Si es que parece que recién la perdieron, ¿eh? Está nueva, tío Bueno, pues otra moneda más Oye, de verdad que es increíble la cantidad de monedas que está apareciendo aquí O sea ¿Qué pasa? Esta me viene sellando todo el rato A ver si se deja tocar Mira No Bueno, eso, vamos a seguir ¿Y esta movida qué? Esto es rarísimo, tío ¿Qué es esto, en serio? Tiene como unos grabados ahí Y esto me imagino que sea un agujero, ¿no? Que esté tapado por el barro Es que ni idea de qué es esto Si alguien tiene alguna idea Tiene aquí como unos remaches también ¿Qué es esto? Vamos a ver De las pocas cosas que aparecen por aquí que no son monedas, tío Vale, esto empieza a ser raro Acabo de cavar otra señal justo al lado de esa cosa Que no sé qué es Que es carvado Y fijaros en esto Otra pieza de cobre rarísima Es que ni idea de qué es Parece que no tiene nada que ver con lo otro O sea, tiene un color diferente Y un diseño diferente también O sea, no me parece parte de la misma pieza No sé, qué cosa más extraña, chaval A saber qué es esto, ¿eh? No sé, voy a seguir buscando por aquí A ver si aparece más pedazos Y resolvemos el misterio Porque ahora mismo estoy pilladísimo con esto, ¿eh? Sí, es que hay más trozos aquí Sí, otro pedacito Es que ni idea de qué puede ser esto, tío Ni idea Pero está bastante trabajado Si os dais cuenta Tiene unas veces como diseño con rayas No sé Tengo esta señal aquí 90, 80 Debajo de esta piedra Pegada a la pared de la cabaña Esta que está en ruinas No sé, me tiene intrigado, tío Voy a intentar sacar la piedra esa Y a ver si vemos qué es lo que hay debajo Igual le enterraron algo ahí O la Virgen Es que justo debajo de esta piedra Al lado de la pared Ya hay cristal por aquí Mala cosa Me parece a mí que va a ser basura Pero bueno, vamos a probar Cachos de teja Cristales Y es un cacho de chapa Tenía que verlo, tío Lo que era Me voy a quedar con la intriga Bueno, ahora sí Voy a enseñaros lo que he encontrado Y nos vamos de aquí Vale, pues ya tengo casi todo recogido para marcharme Y aquí he desplegado lo que me he encontrado hoy Voy a empezar, como siempre, por la basura O sea, fijaros ¡Qué cantidad de mierda he encontrado, chaval! Está esta bolsa casi llena de... bueno... Te digo así F weekly Gracias. Gracias. Gracias.